La libertad El acento que hemos puesto en la libre iniciativa individual, en la importancia de la empresa privada en el esquema productivo del país, y en la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía, hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones, hemos también reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetros hora de pasajeros que funcionaban en el país. Y en cuanto al personal de la empresa ferrocarril del Estado, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Para que los argentinos pensemos qué clase de país y de vida queremos. También consideramos que hemos puesto las bases, que hemos realizado las principales transformaciones, y que luego, con la prosecución de este esfuerzo, con perseverancia, con disciplina y con firmeza, el país en el curso de los años siguientes podrá confirmar esta acción y lograr la plena realización de los objetivos que nos hemos propuesto. Gracias. Gracias.